Vamos a conectar de inmediato con nuestro compañero Juan David, porque nos tiene una muy buena noticia para las víctimas del conflicto armado que residen en la capital, porque el ICTEX ha abierto una convocatoria para que puedan acceder a la educación superior. Juan David, por favor, cuéntenos cómo pueden estas personas acceder. Lo escuchamos. Sí, efectivamente a esta hora de la mañana, los saludamos a todos nuestros televidentes, personas víctimas del conflicto armado tienen una muy buena noticia y es que se ha creado ya un fondo, nueva convocatoria para todas esas personas para que puedan estudiar. Mauricio, bienvenido a Río Bogotá, contémosle a los televidentes de qué se trata. Este es uno de los fondos más importantes que tiene ICTEX, que va dirigido precisamente a todas las víctimas del conflicto armado, también aplica para personas en Bogotá. Y es importante que sepan que tiene unas condiciones maravillosas y espectaculares. Lo primero, que cubre para que todas estas personas puedan estudiar técnica, tecnológica o universitaria. Tiene unos valores importantes y es que cubre hasta 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre para que puedan escoger cualquiera de las universidades que deseen estudiar. También tiene un subsidio de sostenimiento de 1.5 salarios que va a ayudar a sufragar todos los gastos que hay. Y esto se hace gracias a un esfuerzo muy grande que hace el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Bogotá, el Fondo para el Derecho de las Víctimas y los Derechos de las Víctimas en Colombia. Pero adicionalmente a eso, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, ICTEX. Todos nos unimos para poder beneficiar a todas las víctimas del conflicto armado que están hoy sufriendo necesidades y que necesitamos que puedan estudiar y tengan su derecho a la universidad. Mauricio, si una persona, digamos, está, por ejemplo, aquí en Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, dice, quiero estudiar dónde me puedo ir a la página o en qué sitio se puede ir a presentar exactamente y desde cuándo arranca esta convocatoria. Bien, muy importante. Entonces, lo primero lo pueden hacer por nuestra página web, icetex.gov.co, ahí encuentran el Fondo de Víctimas y se pueden postular. Lo tienen que hacer entre el 7 de julio que abre la convocatoria y el 18 de julio que cierra. Tienen que estar previamente admitidos en una universidad y lo pueden hacer. Hay un capítulo especial, gracias a la Secretaría de Educación de Bogotá, para víctimas que están radicadas aquí en Bogotá, pero también aplica para víctimas de Cundinamarca y de todo el territorio nacional. Lo importante es que estén registrados en el Registro Único de Víctimas, que es el mecanismo por medio del cual vamos a poder validar que efectivamente es una víctima. ¿Hay algún requisito? De pronto, algunas carreras específicas no aplican o aplican todas las carreras. Me decía que hasta 11 salarios mínimos es el valor del semestre aplicaría. Es decir, que pueden estudiar cualquier carrera. Puede ser técnico, tecnológico, universitario, hasta por ese valor. Pero, por ejemplo, si una persona dice, oiga, vale un poquito más, yo tengo un ahorro, pues entonces lo que puede hacer es que paga el fondo, digamos, esa parte de la matrícula y el resto lo puede pagar el beneficiario. Lo importante es que 11 salarios es un monto considerable que va a permitir que estudien en casi cualquier universidad y casi cualquier carrera. Lo que sí quiero decirles es que lo hagan directamente con ICTEX. Que no vayan a recurrir a tramitadores o a externos que les cobran por un trámite que es completamente gratuito. Y lo pueden hacer en cualquiera de nuestras oficinas presenciales aquí en Bogotá, que tenemos dos. Una en el centro, en Las Aguas, y otra en Chapinero, en la 47, de tal manera que lo puedan hacer sin que les cobren. Pero también por teléfono o por nuestras líneas de atención virtuales, de tal manera que se puedan beneficiar de este fondo. Ahí ustedes lo están viendo, www.icetex.gov.co. También usted puede allí registrar, saber, conocer todos los detalles de este fondo. Y por supuesto también, señor televidente, avísele a todas esas personas que también son víctimas del conflicto armado. Que desde mañana ya se puede estar usted consultando, inscribiendo para esta convocatoria de créditos condonables. Continúe con más información aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.